¿Qué tal? Queremos saber si usted conoce las funciones de un alcalde o alcaldesa. Pues en SNSURNoticia nos dimos a la tarea de venir a buscar qué saben los generales sobre este tema. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, pienso que las funciones de la alcaldesa van a ser varias. Una de ellas es preocuparse por el pueblo. Yo creo que es una de las funciones más importantes de que va a ser un alcalde o una alcaldesa en estos momentos. Sí, pero las veo muy malas. ¿Cuáles podríamos mencionar? ¿Cuáles creen que podrían ser tareas importantes que tengan que realizar? Yo diría que desarrollar muy bien lo que es la cuestión del agua, que aquí en Pérez estuvo muy escaso eso, el agua. Y después con la cuestión de la basura, que eso ha tenido mucho problema. De cumplir con lo que se propone para tirarse a la campaña. ¿Cuáles podrían ser algunas tareas principales? Por lo menos las carreteras, seguridad. Por ahorita, digamos, funcionen. Sinceramente no estoy enterada todavía. ¿Cuáles creen que podrían ser tareas en este puesto? Bueno, ahorita he visto que sí está arreglando las carreteras, que eso es algo bueno, no sé. Ya sí, generalmente velar por los caminos, por las carreteras, velar por los parques. También en la seguridad de los pacientes, o sea, de la humanidad aquí en el parque y en todas partes. Como pudimos ver, es poca la gente que conoce cuáles son las verdaderas funciones de un alcalde o alcaldesa municipal. Por ese motivo, nosotros hicimos la consulta y estas son algunas de las principales funciones en este puesto. ¿Cuál es la función de un alcalde o alcaldesa? Ejercer la función de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. Asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Consejo Municipal y demás actos que la municipalidad realice. Rendir al Consejo Municipal semestralmente un informe de los egresos que autorice. Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el Consejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año. Presentar los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la municipalidad. Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones. Presentar al Consejo Municipal un programa de gobierno basado en un diagnóstico real del cantón. El próximo 7 de febrero del 2016 se llevarán a cabo precisamente las elecciones municipales para elegir al que será el futuro alcalde o alcaldesa del cantón generaleño. Por eso en SNSU Noticias le vamos a seguir brindando nuestras cápsulas informativas en lo que son las elecciones municipales 2016.